Bien, hoy nos acompaña en nuestra entrevista de fondo el presidente del Tribunal Electoral Universitario, Cristian Torres Álvarez. Cristian, bienvenido a Desde la U nuevamente, porque ya has estado por aquí en otras ocasiones. Sí, mucho gusto. Cristian, vamos a hablar, se acerca el proceso de elección de algunos representantes del Consejo Universitario de algunas de las áreas de la universidad. Pero antes de hablar de este proceso que ya se acerca, expliquemos un poquito al público fuera de la universidad ¿Qué son estos representantes al Consejo Universitario de nuestra institución? Sí, el Consejo Universitario es el órgano más importante de mayor representación de la Universidad de Costa Rica después de la Asamblea Universitaria. Es como el homólogo a la Asamblea Legislativa a nivel de nuestra universidad. Es decir, emite los reglamentos, además nombra representaciones de varios sectores de la universidad y en general define las políticas universitarias. ¿Cuántos representantes hay en este Consejo Universitario? Porque la universidad tiene sedes, tiene recintos, o sea, la universidad está por todo el país. ¿Cómo es esta representación? Sí, tenemos varias representaciones en ese lugar. Sería, primero, las siete representaciones por cada una de las áreas, específicamente el sector docente, ahí está incluida las sedes regionales. Luego tenemos la persona representante del sector administrativo, dos representaciones del sector estudiantil, una representación de FECOPRO, de la Federación de Colegios Profesionales, la rectoría, que en este caso es un rector, y además una representación del Ministerio de Educación. Ok, bueno, ya dimos un panorama de más o menos cómo es esta representatividad ante el Consejo Universitario. Hablemos ahora sí de lo que se acerca. Se avecina la elección de nuevos representantes en ciertas áreas, no en todas. ¿Cómo está este proceso? Sí, son cuatro áreas las que vamos a elegir, sería salud, artes y letras, sedes regionales e ingeniería. Esas son las cuatro que vamos a elegir este 10 de noviembre. Ok, el 10 de noviembre se elige. ¿Cómo va a ser la elección? Ahora que estamos en pandemia, ¿va a ser un voto electrónico? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué periodos hay? Me imagino que también un periodo para los interesados hacer su respectiva propaganda. Sí, serían en total, bueno, el 10 de noviembre es el día que lo vamos a elegir, cabe rescatar que es de manera remota, igual que el año pasado. Es decir, les va a llegar el enlace a todas las personas que tienen derecho a voto al correo electrónico y simplemente el mismo 10, entre las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde tienen la oportunidad de emitir su voto. ¿Y cómo estamos con la propaganda? O sea, hay que hacer un poco ruido para poder ser electo. Exactamente. Sí, muy importante. De hecho, aquí las tengo apuntadas. El 6 de octubre de la próxima semana sería, el miércoles es la declaratoria de candidaturas. Luego, el 8 de octubre sería la publicación del padrón provisional, el viernes. El 11 de octubre comenzaría la propaganda y finalmente el 10 de noviembre sería ya el proceso electoral. Muy bien, Cristian, para cerrar la entrevista, ¿por qué es importante esta representatividad ante el Consejo Universitario para que los funcionarios de nuestra institución puedan de verdad entender por qué es importante que ellos participen en estos procesos de elección que se avecinan? Sí, efectivamente, como se está comentando, al ser representantes, nuestra democracia es representativa, es un espacio de toma de decisión sumamente importante. Se suele pensar que rectoría es el espacio donde hay más poder, pero no. Tenemos aquí una división de poderes que centra la representación del Consejo Universitario la mayor cantidad de funciones. Ahí se nombran montones de direcciones, de órganos y demás. De puestos grandes, los directores de los medios de comunicación, por ejemplo. Exactamente, Contraoría Universitaria, el mismo Tribunal Electoral Universitario, las políticas universitarias que definen nuestro horizonte por los próximos cuatro años. Entonces, es un espacio en el cual necesitamos sentirnos representadas todas las personas. No puede ser que no haya participación. La importancia es más bien que sea, ojalá, un 100% de participación de todas las representaciones. Que de nuevo es importante recordar que hay docentes, administrativos y también sectores estudiantil que emite su voto en este proceso electoral. Muy bien, Cristian. Pues gracias por habernos acompañado acá para darle esta información del proceso electoral que se adecina a nuestros funcionarios. A ustedes allá en su casa, bueno, llegamos así al final de una edición más de su informativo desde la U. Recuerden que pueden seguir todos nuestros contenidos y nuestras entrevistas en nuestro perfil de Facebook. Por ahora los dejo en compañía de la programación de su canal 15UCR y ya saben, nos vemos a la vuelta de una semana. Como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo positivo que se genera desde acá, desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta pronto.